Estudio Bíblico Devocional en la Familia Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico para Shad de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel, Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Estudio Bíblico Devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les damos la mejor y cordial bienvenida. Un saludo especial para ustedes, soy la pastora Pili Alfaro, les saludo con una palabra maravillosa de unción y de bendición en este día tan poderoso en el Parashá de familia. Para las familias. Así es, Shalom, bendiciones para todos ustedes, muchas gracias por estar conectados con nosotros en el día de hoy, en el Parashá semanal. Este Parashá extraordinario, un Parashá profético, un Parashá que una vez más nos lleva en esa ruta a nuestro Mesías. Y muy felices y contentos de poder estudiar la palabra del día de hoy. Así que, papel y lápiz y vamos a comenzar el Estudio Bíblico del día de hoy. Pero, hoy como que me tocó el chiste, ahora ya es ley hacer chiste, entonces me tocó hoy. El chiste de hoy no es original, es tomado. Yo creo que como todo chiste, ¿no? Claro. El chiste de hoy es, está en casa un hombre, suena el teléfono, él contesta y dice, aló, él contesta al otro lado y dice, hola, soy tu suegra, ¿cómo estás? Y dice, hola, suegra, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Hoy van a venir, ¿verdad? Sí, hoy vamos a ir, hoy vamos a estar en tu casa. Entonces, le dice, ok, les quiero dar unas indicaciones porque me he movido y quiero que ustedes estén listos para cuando vengan. Dice, sí, sí, suegra, bueno, dígame. Entonces, la suegra le dice, bueno, cuando lleguen al nuevo edificio, quiero que toquen el timbre, pero que lo toquen con el codo, con el codo. Ok, suegra, bueno, está bien, con el codo tocar el timbre. Y cuando entren y vayan al ascensor, quiero que también con el codo presionen el botón del ascensor. Bueno, suegra, está bien, ok. Cuando lleguen a la puerta de mi casa, de mi apartamento, quiero que también toquen el timbre de mi apartamento con el codo. Con el codo, pero ¿por qué todo con el codo? Pues porque no van a venir con las manos vacías, ¿verdad? Guau, a la casa de la suegra no se puede ir con las manos vacías. ¡Venga la lección, Camilo Alparo! Muy bien. En el Estudio Bíblico Devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Muy bien, pues empezar siempre con una sonrisa y con gozo es parte importante también de la Torah. La Torah siempre es gozo, alegría y compartir. Muy bien, estamos en nuestro Parashah de Semana, Bayetzeh. La palabra Bayetzeh tiene que ver con la expresión salir, partir, fue, salió de casa. Y esto es muy importante, Bayetzeh. Yo recuerdo que cuando estábamos en los primeros caminitos de Torah, cómo queríamos aprendernos alguna palabra en hebreo. Y siempre aprendí así como el inglés, que las palabras se relacionan tanto en español como en inglés. Ahí hay otro chiste, pero no lo voy a mencionar ahora. Y entonces, esta palabra Bayetzeh, que significa salir. Recuerdo que en la enseñanza lo compartía diciendo, acuérdense, váyanse, váyanse. Entonces, váyanse, ya aprendimos en hebreo, Bayetzeh. Muy bien. Libro de Berechit, capítulo 28, a partir del verso 10 hasta el capítulo 32, en el verso 3. Es el espacio que abarca esta historia de Bayetzeh en la vida de Jacob. Aquí hay un gran compendio de hechos importantes que debemos tratar. Pero yo quiero invitarlos, mis amados, para que nos acompañen por un momento al capítulo 28, en el verso 1. Porque aquí hay una expresión interesantísima que debemos considerar antes de ir a Bayetzeh en el verso 10. Básicamente, en el capítulo 28, vemos que Isaac llama a Jacob y lo bendice. Y quiero que resaltemos esta palabra, lo bendice, porque aquí le hace advertencias como cuáles. Le dice, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Arán, a casa de Betuel, padre de tu madre, o sea, su tío, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Observen que aquí hay un singular muy importante que quiero que tratemos hoy, o por lo menos en estos dos días de Bayetzeh en el Parachá. Le dice, no tomes mujer de las cananitas. Ya eso quedó absolutamente claro. Vimos que su hermano había tomado mujeres cananitas, ¿de acuerdo? Luego le da la segunda indicación. Le dice que vaya a la casa de su tío Betuel y que de allí, le dice, de esta familia, toma allí mujer. Por favor, subrayen la expresión mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Digo subrayelo porque en la historia que está en este Parachá nos habla no de mujer, sino de mujeres. O sea, esta expresión es bien importante porque el padre le da una instrucción. Le dice, ve y toma mujer, singular. Pero el texto nos lleva a que no solamente tomó mujer, sino tomó mujeres. Y el Dios omnipotente te bendiga. Aquí está la bendición extraordinariamente importante por la cual su hermano entró en conflicto. La bendición del Chadai, el Todopoderoso, te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Esta multitud de pueblos tiene que ver con el tema de las doce tribus. Y en nuestro tiempo de café de familia estamos tratando este tema. Yo hice una referencia. ¿En qué momento Jacob toma una decisión de formar parte o formar una familia a través de cuatro mujeres? Cuando el padre, el papá le dice, ve y toma mujer, una, singular. Génesis nos dice que tomarás la mujer o de la costilla tomó a la mujer y serán una sola carne. Una sola carne. No dice varias costillas. Entonces, si el propósito del Eterno es formar pueblos, doce tribus, pregunta que hacíamos en nuestro café de familia es si eran esos doce hijos a través de cuatro mujeres o si eran doce hijos a través de la única esposa, primera esposa que era Lea. Esos temas los vamos a considerar. Viene entonces la bendición y avancemos al capítulo 28, verso 10, donde está nuestro paracha de hoy. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán. Hay que hacer una auditoría. Esos dos puntos los tenemos que tratar porque son temas que ya hemos visto. Abraham estuvo allí en Berseba. Recuerden qué pasó en Berseba. Y recuerden qué pasó en Arán. Y llegó a un cierto lugar. Por favor, subraye la palabra lugar. Porque esta palabra lugar ya ha sido mencionada en otros parachas anteriores. Y no nos dice el nombre. Nos dice un lugar. Y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí que una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles del eterno que subían y descendían por ella. Y aquí que Yahweh estaba a lo alto de ella. El cual dijo, yo soy Yahweh, el dios de Abraham, tu padre, y el dios de Isaac. Y la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Este sueño y esta bendición tiene que ver con la confirmación del tercer patriarca. Tenemos a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esto es lo que comúnmente se conoce en un hebraísmo como una mesa de tres patas. De tres bases. Abraham, Isaac y Jacob. Aquí vemos que en ese sueño se está confirmando el llamado patriarcal para Jacob. Esta es nuestra introducción y este es nuestro tema. Tremendo. Tremenda enseñanza la que nos da el eterno a través de este paracha. Porque en este paracha, la base fundamental de este paracha es entender al machí. Como pastora, como vamos a entender al machí en esta paracha, sencillo. Aquí está más que claro, digámoslo de esta manera. Salió, pues, Jacob de Berseba. ¿De dónde salió? Salió de Berseba, ¿verdad? ¿Dónde estaba quién? Su padre Isaac. Allí era donde su madre y su padre estaban. Y él sale de allí y se fue a Arán, a la tierra de donde ¿quién salió? No, de donde Abraham había salido. Acuérdense que Abraham, el eterno, le dijo, ve, vete de tu tierra, vete de Urde, vete de Arán, ¿verdad? Esa palabra que le dio el eterno a Abraham es vete. A Isaac lo mandó a permanecer. Y a Jacob le dijo, yo te haré volver. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sale de Berseba y se fue a Arán. Pero en medio, es que esto es lo interesante del camino, no es que salió y llegó Arán. En medio del camino entre Berseba y llegar a Arán, Abraham tiene allí, digámoslo, en cierto lugar. Que la Biblia no nos menciona en cierto lugar, pero lo vamos a describir y vamos a ver cuál es el lugar. Y en hebreo esa palabra se llama macón, ¿verdad? Macón significa un cierto lugar. Y la Torá nos refiere que ese cierto lugar donde Jacob llega, que encuentre en ese lugar. Para que usted vea lo interesante del parachá, dice, tomó, dice, el lugar y durmió allí porque, perdón, el sol se había opuesto y tomó las piedras. Perdónenme, ¿por qué la Biblia nos hace ese detalle tan impresionante? O sea, se encuentra en un lugar y en el lugar se llama en hebreo macón. Encuentra unas piedras en ese lugar y él toma ese lugar y pone de cabecera esas piedras. A ver, hagámosle una auditoría para poder discernir lo que está pasando allí. ¿Cuál era ese lugar? Berechís capítulo 22, verso 4, nos habla de que Abraham llegó a un lugar, ¿verdad? Y ese lugar está marcado como un sitio donde Abraham subió con su hijo Isaac para efectuar un sacrificio. Un testigo. Exacto. Allí toma piedras de ese lugar, Abraham, y edifica un altar. Después de que Yahweh le dice, no toques al chico, y viene el sacrificio del cordero, que es la tipología de la muerte de Yeshua, ¿verdad? Y Abraham allí, en ese lugar, hizo un sacrificio. Y viene Jacob y se encuentra en el monte Moriah. ¿Y qué encuentra? Pues las piedras con las que él llega a ese lugar y entiende dónde está en ese momento. Y entiende que en ese lugar existen las piedras de ese testimonio que sucedió allí. Pero noten algo súper importante. En ese momento, dice, y tomó las piedras de aquel paraje. Yo quiero que tú pienses qué dice la Biblia, que es la piedra, en toda la Biblia. Correcto. Mira, en el libro de Isaías, Pastor Roberto, o Camilito, dice, 28-16, lo importante de entender por qué la Biblia nos habla de la piedra. ¿Por qué no tomó un árbol? ¿Por qué no dice que tomó una rama? ¿Por qué no dice la Biblia que en ese lugar se encontró con una, edificó como todos los semitas e hizo una carpa? ¿Por qué la piedra? Porque la palabra aquí está basada en el machía, en Yeshua. ¿Qué dice la Biblia? Y es interesante, perdóname antes del texto, porque indudablemente debemos recordar aquí un aspecto muy importante. ¿Cómo Jacob reconoce que en este lugar al que él ha llegado, a este lugar al que él ha llegado, ¿cómo reconoce que allí hay una presencia de Dios, que es la casa de Dios y que es una puerta del cielo? Claro. Porque recordemos que Jacob fue discípulo como nieto de Abraham. Claro. Recordemos que sus primeros prácticamente 15 años de edad, Jacob estuvo siempre bajo la tutela directa de su abuelo Abraham. Por lo tanto, Abraham le narró de viva voz todo su recorrido. Cuando estuve en Aram, salimos de Ur de los Caldeos, pasamos a Enaram, en Aram murió mi padre, Tare, pero posteriormente continuamos un camino hacia la tierra que el Padre Eterno me iba a mostrar, hacia un lugar que el Eterno me mostraría. Claro. Cuando vino el tiempo de sacrificar a tu papá, a Isaac, el Eterno dijo que me llevaría a un lugar, a un lugar que yo no conocía y cuando llegué a ese lugar, entonces allí se sucede un milagro y ese milagro se ocasiona para liberar la vida de Isaac, de tu padre. Y entonces allí levanté un altar, Betel. Y cuando levanté el altar allí y toda esta crónica que Abraham le narra a su hijo, a su nieto, perdón, Jacob, él lo recuerda con absoluta claridad. Por eso cuando llega a este punto, él encuentra que en ese lugar algo sobrenatural ha pasado. Número uno. Y número dos, al punto que tú estás tratando de las piedras. ¿A quién se le ocurre? Yo no sé a quién de ustedes en algún momento se le ha ocurrido que recostarse y colocar como cabecera una piedra. No me parece que sea de muy sentido lógico lo que estamos leyendo aquí. Porque tal vez usted pueda colocar como cabecera, no sé, otro elemento que no sea propiamente una piedra. Por lo tanto, como que no hay una claridad. Pero realmente lo interesante aquí es si él recostó su cabeza sobre esa roca, sobre esa piedra. ¿Y qué importancia tiene entonces la roca y la piedra que estamos tratando? Ahora sí vamos al texto de Isaías, capítulo 28, verso 16. Dice, por tanto, Yahweh el Eterno dice así. He aquí, yo he puesto en Sion por fundamento una piedra. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresurare. Entonces, cuando nosotros vemos el sentido que la palabra del Eterno nos quiere dar con la piedra, es cuando entendemos quién es esa piedra. Correcto. Yeshua dijo, yo soy la piedra efímera, la piedra, el fundamento en la piedra perfecta. Yo, el que tropiece conmigo, se mete conmigo. Entonces, cuando nosotros entendemos Isaías, capítulo 28, verso 16, en la base de Machía, entendemos que, esto ya lo hemos enseñado, de hecho, tenemos una gran serie con el sueño de Jacob, en respecto de cuando la cabeza de Jacob, cuando él recuesta su cabeza, lo que es el sitio del templo. La cabeza tipifica el templo, la parte del cuerpo representa el atrio y los pies representan el lugar santísimo, tal y como años después se construyó el Betamiscal, que es lo que la Biblia nos está apuntando a decir. El templo es Yeshua. Camilo. Interesante. Sí, ahí entra un tema muy importante en eso. Por supuesto, estamos tratando de resumir mucho de la historia porque tendríamos que entrar en mucho detalle, pero lo que ya conocemos del sueño de Jacob aquí es muy importante en respecto al templo. Esto creo que debe ser muy notorio para cualquier persona que está viendo esto por primera vez, que el lugar donde Jacob está va a ser el lugar donde también va a ser el futuro templo. Claro, el evento profético. No solo es importante la piedra angular importante como la que leíamos ahorita en Isaías, pero sino también la escalera. Claro. Porque ahí vemos que la escalera juega un papel muy importante, mismo Yeshua no lo nota y no lo dice durante toda la escritura y él compara su propia vida a una escalera, él no lo dice porque yo no he bajado del cielo, siempre habla de esto, yo no he bajado del cielo para ser mi propia voluntad, sino para ser la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y por supuesto aquí podemos atar citas bíblicas que son muy importantes, como Juan 14, 6. Yeshua le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente por mí puede llegar el Padre. Él es esa escalera extraordinaria. Esto también vemos Juan capítulo 6, verso 38, porque yo no he bajado del cielo, eso leímos, perdón, Juan 14, 6. Yeshua le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa escalera ahí juega un papel importante porque acuérdate que en el pasado, bueno, perdón, no, en el futuro, lo vamos a ver un poco más adelante. ¿O ya lo vimos? ¿La torre de Babel? Sí. Ok, en la torre de Babel vemos que dice bajemos, descendamos, y ahí vemos también esa conexión también en el que Yahweh baja, desciende, vimos esa conexión también ahí. Así que es muy importante entender que lo que está pasando en la vida de Jacob, en este sueño, es muy importante. Y también algo muy importante para notar es de que Yahweh mismo se le aparece a Jacob, dice que estaba arriba de la escalera. Ahora, muy importante, ¿por qué? Porque aquí podemos determinar lo que decía el pastor hace unos minutos atrás, que se estaba confirmando el tercer patriarca de Israel. ¿Y qué quiero decir con esto? De que no se le apareció un ángel, de que no se le apareció una figura, porque entonces ahí ya no sería revelación. Más adelante en las Escrituras vemos que dice, si te aparece un ángel, todavía no le creas. Con una doctrina diferente. Exacto, entonces aquí mismo se le aparece Yahweh mismo a él, y le dice, y le da la bendición, y le dice, y aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual le dijo a Jacob, yo soy Yahweh, el dios de Abraham, el dios de tu abuelo, tu padre y el dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Ok, una vez más llegamos al punto donde tenemos que ver la elección. Muy importante esta parte de la elección, porque vemos que el plan perfecto era por la vida de Jacob. Claro, claro. Lo hablamos en el último programa y lo vemos aquí una vez más confirmado. Ya, si podemos 100% decir esto en el día de hoy, y es 100% correcto, de que Dios no solo está presente en mi presente, también Dios está en el futuro y ya conoce todo. Entonces ya sabemos que desde el plan de la creación, ya mismo Dios había escogido a Jacob. ¿Para qué? Para grandes cosas, para mismo esto. Y por supuesto, ya cuando estudiemos la vida de Jacob, y les invito a que vayan al estudio que la pastora ha hecho, porque ahí vemos el cambio de nombre, la tocada con el ángel de Yahweh, así que es muy importante porque vemos que Jacob ha sido escogido por una gran misión. Correcto. Perdón, tenemos el tema, nunca es demasiado tarde, y tenemos todos los patriarcas, hicimos un estudio de cada uno de los patriarcas, se los recomiendo. Si desea el link, escríbanos allí en el estudio o en el chat, y ellos por favor envíame el link de los estudios, y con mucho gusto se los enviaremos para que vean la maravillosa enseñanza que hay allí. Correcto. Bueno, en el tema que estamos considerando y hablando de varios aspectos a la vez, es importante también mencionar ahora que Camilo tocó el tema de la escalera. Con el tema de la escalera yo quiero hacer un pequeño paréntesis al respecto. La palabra escalera en hebreo es la palabra salam. Esta palabra salam en hebreo está representada por tres letras. Recuerden que vamos de derecha a izquierda en el hebreo, la letra mem, la letra lamed y la letra samek. Estas tres letras tienen a su vez un valor numérico 40, 30, 60. En la hermenéutica hebrea, cuando se habla de la gematría, nos encontramos que ese valor de 40, 30, 60, men, lamen, samek, samea, es el valor de 130. Este valor de 130, ¿por qué es tan importante y por qué lo quiero resaltar? Porque este valor de 130 también es el mismo valor numérico de la frase el gran día de Adonai. El gran día de Adonai. Es el mismo valor numérico del gran día de Adonai. ¿Qué significa esto? Que cuando vemos a Jacob en toda esta escena, y como dice la pastora, si tomamos una auditoría, vemos a un Jacob que encuentra un lugar. Vemos a un Jacob que busca las piedras para colocarlas como cabecera. Vemos a un Jacob que establece que ese lugar es casa de Dios. Lo dice después. Establece que ciertamente Dios está en este lugar. Y esta también es una expresión muy interesante, porque Dios está en todo lugar. Pero cuando él recuerda la historia de su abuelo, sabe que ahí en ese lugar Dios obró de una manera sobrenatural. Sí, pero ahí podríamos decir que hay lugares kadosh. Claro. Acuérdate, Moisés le dice, quítate las sandalias, porque el lugar que pisa santo es. Entonces, en el proceso de la escalera vemos que yo quiero leerles este texto del evangelio de Juan en el capítulo 1 y en el verso 51. Y le dijo, De cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles del eterno que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Por eso, él siendo la escalera. Sobre el Hijo del Hombre. Sobre el Hijo del Hombre. Es una palabra mesiánica 100% estableciendo al Mesías en este momento. Es decir, que ese sueño que estamos narrando a través del Parashah Vayetzeb en la escalera, en los cielos abiertos, Adonai en la parte superior, en los ángeles que suben, los ángeles que bajan, la escalera, el Mesías. Todo este sueño profético nos está llevando y nos está mostrando con claridad. Yo soy la luz del mundo. Nos está mostrando que, como decía, el gran día de Adonai en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, del verso 1 al 5, nos dice y nos confirma precisamente el día grande de Adonai, el Mesías. Por favor, Malaquías, capítulo 4, verso 5. Léalo, por favor, en casa o ya mismo lo voy a buscar también para que lo leamos. Es muy importante ahí lo que estás hablando de la escalera. Por eso quise entrar en ese tema y no podemos pasar de nada porque lo que Yeshua ahí también está haciendo es conectando el cielo con la tierra. Yeshua había puenteado el espacio entre el cielo y la tierra. Él es la escalera al cielo sobre las fuerzas angelicales que descienden y suben. Y él mismo lo dice, dice, yo soy, yo soy, yo soy la puerta, yo soy la escalera, yo soy el que he venido, por supuesto, Dios mismo aquí en la tierra, conectándonos con el reino en el sentido muy respetuoso, por supuesto, del trono de Yahweh. En el verso 13 dice, y aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy, tú estás diciéndolo, yo soy, yo soy Yahweh, el Dios de Abraham, tu padre, era Abraham el padre de Jacob. No, está hablando de Dios, no, está hablando de, no, está hablando de, no, está hablando de patriarcado. Entonces le dice, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Y hay una palabra rema profunda en la vida de Jacob. Ahora, muy importante que entendamos, la escalera tipifica la Torá, la escalera tipifica a Yeshua, que es la Torá viviente. Claro. Y la escalera también tipifica, en primera de Timoteo 2, 5, dice, porque hay un solo Dios, o sea, no hay dos Dioses, ni hay dos Yeshua, ni hay tres, hay un solo Dios, ¿verdad? Un Ejan, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, es el mediador, o sea, sin la escalera, sin Yeshua, no hay forma de conectarnos con el Abba, no hay forma. Yeshua es el que está ahí. Ahora, note que los ángeles, los ángeles nos dicen, bajaban, dice, subían, y luego dice, bajan. Primero está que suben, porque los ángeles están a disposición de nosotros aquí en la tierra, dice que son los ángeles que están a disposición, suben y bajan. Esa expresión, discúlpame el paréntesis allí, esa expresión de subir y bajar también tiene que ver en una tipología que ya vimos precisamente cuando vamos a ver ahora en el monte Sinaí, en el monte Oreb, vamos a ver a Moshe, vamos a ver a Abraham, a sus hijos y algunos ancianos, ¿qué hacen ellos? Suben, suben, ¿a dónde? Al monte Moriah, esta es una tipología. Al allá. Suben, y cuando suben, recordemos que ellos suben a la presencia, Moshe va directamente y de manera exclusiva, VIP, él a la presencia del Eterno, pero posteriormente bajan. También es una tipología de subir y luego de recibir la palabra, bajan y entregan la Torah. Ahí también hay algo muy importante, cuando ya en el verso 15 entramos a la promesa y vemos lo que Yahweh le dice y cómo Jacob responde, porque tenemos que entender a un Jacob miedoso en este sentido, no en el sentido de temeroso, miedoso en todo momento, sino que él está corriendo, está en destino a un lugar, para en este lugar y Yahweh le cumple, o sea, mejor dicho, le confirma su promesa. Y el verso 15 dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, no te abandonaré, no te dejaré, estaré contigo en todo momento. El verso 16 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Verso 17 es extraordinario. Y tuvo miedo, tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahora, ¿por qué un lugar terrible? ¿Por qué? Es muy importante aquí entender que aquí vemos, una vez más, la conexión con el templo. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué es un lugar terrible, un lugar tan hermoso? Él ha tenido una visión con Yahweh, con el Padre. ¿Por qué es un lugar terrible? Porque estaba expuesto sus pecados al frente del Padre. No había mediador, no había un mediador en este momento. Entonces, lo mismo que vemos en Isaías, vemos en Daniel, vemos en Pablo, cuando ven visiones y llegan al lugar santo y dicen, no, yo no soy digno de estar en este lugar. Jacob dice, he visto la escalera, he visto los ángeles subir y bajar y no quiero estar en este lugar porque soy pecador y no hay mediador entre yo el hombre y Yahweh. Y él dice, este lugar es definitivamente un lugar profético, un lugar casa de Dios y puerta del cielo. Algo que quiero resaltar, que me encanta lo que estamos trabajando en este momento. Todo lo que hay en la tierra es una copia del original que está en el cielo. Correcto. O sea, todo lo que nosotros veamos, visible e invisible, sean tronos, potestades, todo lo que hay es una copia de lo que hay en el cielo. Te hago la pregunta para que veas la dimensión de esta enseñanza del día de hoy. ¿Vio Jacob el templo en el cielo? Absolutamente, claro. Lo vio. Porque dice la palabra, mira lo que pasó allí. Jacob había recibido la bendición de su padre Isaac. Acuérdense que todo el conflicto bélico que hay allí entre la bendición que le da Isaac en la primogenitura y la bendición que Saúl quería recibir y todo este compendio de cosas. Entonces, hasta nos podemos quedar de que Jacob le robó la primogenitura a Esaú. Si nos quedamos en el argor, digamos lo tradicional de lo que dijeron, comprobemos aquí qué dice Yahweh si él decide bendecir a Esaú o si Yahweh decide bendecir a Jacob. Y vemos que le da la promesa de bendición desde el 13 al 17 y le dice, aquí Yahweh estaba en lo alto, el cual le dijo, yo soy Yahweh, no preocupes, aquí yo voy a confirmar tu llamado. Yo soy Yahweh, el Dios de Abraham, tu padre y la tierra que estás acostado te la dará a ti y a tu detención será esa y decía como el polvo de la tierra. O sea, le confirma a Jacob y le dice, yo te llamé, yo te elegí, contigo tengo pacto. Ahora, noten algo muy importante. Cuando llega a Jacob al momento donde él se despierta, yo quiero que tú pienses por qué la palabra del Eterno le da esa, tiene un sueño, él se despierta, Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar, ¿por qué está diciendo esas palabras? Porque resulta que cuando se construyó el Miscán, el Betamiscán, cuando ustedes ven la palabra, la gloria, la chequina de Yahweh descendió en el Miscán. Usted ve que Salomón habla de la chequina de Yahweh que descendió en el Miscán. Vemos nosotros que esa chequina está ahí y no la podemos dejar pasar como de alto, como que, ¿por qué? No, es que está la chequina. Por eso, la gloria del Eterno, la idea, cuando viene, se destruye el templo, la chequina desaparece del templo y vemos que en el segundo templo no vemos la chequina de Adonai allí. Ahora es que estamos esperando el tercer avivamiento más impresionante que la tierra necesita recibir para que cuando se dice que en media hora, la tercera parte, en media hora, un ángel del cielo predicará el evangelio a toda lengua y nación que le haga falta aprender esta parte. ¿Por qué es tan importante entonces? Porque si la chequina de Adonai sobre la vida de un lugar, de un territorio, de una familia, de una persona, no hay nada. Entonces, él se despierta y dice, este lugar es casa de Dios, puerta del cielo. Claro, y mira lo interesante porque cuando entendemos en esta expresión que el Eterno le entrega a Jacob y lo que tú estabas mencionando ahora le dice, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Es decir, no puede haber ninguna objeción humana teológica al respecto en el sentido de cuando se menciona a Jacob como engañador. Ahora, no voy a entrar, aunque creo que ya lo mencionamos en un programa anterior, pero es que el nombre Jacob, cuando lo vemos al original en el hebreo, básicamente tiene dos connotaciones, ecap y ekep, y uno de ellos es precisamente talón, huella, ¿verdad? Y el otro tiene que ver con engaño. Pero el nombre de Jacob va respecto al segundo aspecto de la palabra cuando lo menciona desde el punto de vista tomado del talón, tomado de la huella. Porque ahora en esta expresión vemos que el Eterno le confirma que va a ser de bendición, que esa tierra será entregada, pero aquí hay algo muy interesante, porque cuando la palabra nos menciona descendencia, a tu descendencia entregaré, esa palabra aquí tiene que ver con la simiente. Y cuando habla de la simiente, se está refiriendo a quién? Al Mesías. Eso es lo importante que debemos tener presente aquí. Y es decir, con este sueño de Jacob, él le está entregando la palabra del Mesías que está por venir. Ahora, le está confirmando que va a estar con él, porque el libro de Amós, en el capítulo 3, verso 3, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Esto es muy importante. El Eterno está en común acuerdo con Jacob. Y le dice, yo estaré contigo. Ahora, en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 6, verso 14, dice también, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Y aquí vamos a encontrarnos frente a un tema que podríamos pasar horas tratando, y es ver cómo en el recorrido que lleva Jacob, es que ese recorrido, desde que el momento en que él sale de Berseba hacia el encuentro con su familia y Labán, su tío, han transcurrido 14 años. Nosotros pensamos que ese fue un recorrido de aproximadamente unos 150 kilómetros y que lo hizo en tres días. Aquí pasó mucho tiempo. Y ese tiempo, ¿qué hizo Jacob? Estudiar en la Yeshiva, estudiar la palabra. Pero se encuentra con un tío Labán, y si hacemos una, ¿cómo es la palabra? Auditoría. Una auditoría a la vida de Labán, nos vamos a encontrar que este Labán sí viene de ser un hombre con un testimonio absolutamente negativo, perverso, idólatra de conocimientos paganos y de muchas otras cosas. Pero observen ahora, Jacob se encuentra inundado de la chequina del Eterno y viene a pasar los próximos 20 años alrededor de un futuro suegro que va a ser su verdugo, pero más que su verdugo, un hombre totalmente pagano que lo lleva, que lo induce, que lo provoca, que lo procesa, y entonces cuando evaluamos este encuentro familiar tan descompuesto, pues no hay duda de que la tarea de Jacob durante esos 20 años fue una tarea extremadamente dura, de la luz con las tinieblas. Estás escuchando Estudio Bíblico en Familia Recuerda que puedes escuchar nuestros podcast por Spotify. Ahora mismo puedes contactarnos, ahora mismo puedes estar con nosotros 24 horas, 7 días a la semana. No te olvides, estamos contigo. Shalom. Enfoquemos un momento la parte de cuando el Jacob se levanta. Miren lo que dice, dice verso 18. Y se levantó Jacob la mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Ahí es donde vemos la conexión de que él vio el templo y vio exactamente lo que estaba pasando, porque vemos que en el principio él ve piedras, dice, ok, aquí ha estado mi abuelo Abraham antes, yo estaré también, yo voy a hacer algo aquí. Él cae en el sueño, pero la siguiente mañana dice, no, la piedra angular es muy importante aquí. Entonces alza la piedra y derrama aceite encima de ella. Muy importante. Y le da nombre. Y le da nombre. Función. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Aunque luz y la palabra luz, si usted la lee en su Biblia, la palabra luz no es una L minúscula, sino una L mayúscula representando a Yeshua. Porque es la luz. Y me parece, me gustaría ver, tenemos aquí detrás de escenas a una persona que a lo mejor me pueda decir porque en el inglés también dice, pero el nombre de esta ciudad también era llamada luz, en el inglés no la traduce light, no la traduce luz en español. Ahora, fíjate que esa palabra luz viene, ya la vimos en Berechit capítulo 1, en el verso 3. Y dijo Yahweh, sea la luz, y fue la luz. Esa palabra luz que nos habla del Mesías, es la palabra que estamos confirmando aquí cuando nos dice, aunque luz era el nombre de la ciudad primero. Esto es casa de Dios. Llegamos al verso 20, y tú ves que el verso 20 parece que no estuviera conectado con lo que estamos hablando. Y necesito que lo leas para que veas que todo este pasaje tiene que ver con templo, con lo que es la orden del templo y con Yeshua. Mira lo que dice. E hizo Jacob voto, diciendo, ya les digo, ¿dónde en la Biblia parece que uno de los patriarcas hubiera hecho voto con Yahweh? Usted no lo ve. Pero él aparece haciendo un voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardar en este viaje en que voy, y me dieran pan para comer, y vestido para vestir, y si yo volviese en paz, a casa de mi padre, Yahweh será mi Dios. Y esta piedra, esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios. Y todo lo que me dieres... Pilar. Pilar. Sí, una base. El diezmo apartaré para ti. Vea, usted no encuentra a Isaac haciendo esto. Usted no encuentra a Abraham haciendo esto. Pero usted encuentra a Jacob haciendo un voto con Yahweh. ¿Por qué es tan importante lo que estoy diciendo? Él está rombrando el templo. El templo tiene que ver con toda la función del templo, ¿verdad? Y una de las funciones del templo es que, más adelante, muchos años más adelante, se establece lo que es el diezmo en el templo. Pero este hombre aquí no está con la ley levítica. Ajá. Estamos hablando fuera de la ley levítica. Y él hace un voto con Yahweh. Voy a decirle por qué él llega a hacer este voto tan trascendental en la vida de él. Él viene de ser el hijo de Abraham, del nieto de Abraham, un hombre multimillonario. La Biblia no lo dice. Abraham tenía lo que quería. Viene de ser el hijo de Isaac. Y la Biblia dice que hasta los filisteos le dijeron, apártate de nosotros porque tú eres demasiado millonario. No te queremos cerca de nosotros. Pero él note que él sale de la casa de su padre con despojo. Él no dice que lo mandaron los criados con él. No dice que le mandaron ni las vacas, ni nada, nada de Isaac. Vete. ¿Verdad? Como desterrado, pues. Pero allí él hace un voto con Yahweh que tiene que ver hasta el día de hoy con que nadie puede decir o nadie puede inventar la teología de hoy en día. Usted sabe, las redes están llenas de cualquier tipo de doctrinas. Los rabinos, digo, los rabinos YouTube están todos llenos de doctrinas. Pero hay que entender cuál es la verdadera porque acuérdate que hay una sola verdad. Y la verdad que te estoy diciendo en este momento es si el diezmo, porque hoy en día dicen, no, es que el diezmo fue abolido. Pero espérate, es que aquí estamos hablando de un diezmo sin templo, estamos hablando de un diezmo sin ley levítica. Correcto. Y es la segunda ocasión en lo que vamos de Berechit que hacemos mención al diezmo. Porque precisamente en Berechit capítulo 14, verso 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es decir, Jacob viene de ser el hombre, el discípulo de Abraham. Y esta narrativa que vimos ya cuando aparece Melquisedec, sacerdote del rey, del Dios Altísimo, vemos que Abraham hace entrega de los diezmos. Y ahora a Jacob recuerda esta historia también. Y en esta historia vemos que ahora él propone un voto con el Eterno y nuevamente viene esa acción de su abuelo de entregar los diezmos. Y como tú lo estás presentando, no hay templo, no hay acción levítica en este momento, no está la Torá de Chemot entregada aún, pero todo este concepto es relacionado con el Mesías, entregado por una palabra de revelación de la palabra a lo profético que está por venir. Es muy importante esa parte, porque ahí vemos una vez más también, y muchas personas en el Internet, en Facebook he visto que han, en estos tiempos en los cuales estamos, como el Eterno se está revelando, están diciendo exactamente eso, que nuestros mismos maestros, Walter Rico, nos dicen cómo la ley no solo fue entregada desde, por supuesto celestialmente, fue entregada, sí, en el monte, pero ya desde mucho antes vemos la conexión de lo que había en las reglas de la institución del Edén, que todavía se ven hasta este momento. Lo que Jacob está haciendo es porque ha sido traído de generación en generación de lo que se hacía en un tiempo. Jacob obedece, y la oración que él hace es una oración muy importante, porque esta oración la vamos a ver durante toda la Biblia. Es la misma oración que hoy en día se conoce mucho como la oración de Noc. Si en verdad me bendijieres y abrieres territorio, ahí lo mismo dice Jacob. No lo está diciendo en sí. Si Dios verdaderamente hace esto, pues entonces será mi Dios. Es más en una diferencia en el sentido de respeto y de honra a Yahweh de la soberanía de Dios y cómo él es tan extraordinario. Ahora, regresando a la piedra de la cual Jacob alza, unge, es muy importante porque esa piedra ahí, por supuesto, una vez más nos tipifica la piedra angular, la piedra importante del templo y cómo tipifica a Yeshua. Lo leímos en la versión de Isaías, que es el texto original, pero Pedro también en Primera de Pedro, capítulo 2, lo habla y lo dice. Por eso también dice la Escritura, Hablando de Isaías, la cita que leímos hace unos minutos atrás. Yo pongo en Sion una piedra que es la piedra principal, escogida y muy valiosa. El que confíe en ella no quedará defraudado. Para ustedes que creen, esa piedra es de mucho valor, pero para los que no creen, se cumple lo que dice también la Escritura. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. La piedra que los constructores, está hablando de Israel, de la Casa de Judá, cuando despreció al Bachía, ¿verdad? Ahora, terminamos entonces diciendo, ¿verdad? Es importante una aclaración tremenda a todo aquel que nos está escuchando en este momento que en algún momento haya escuchado el diezmo favorito. Mire, hermanos, no caigan en esa trampa. Y no lo digo porque seamos pastores, ¿verdad? Porque nosotros no dependemos del dinero de la gente, porque si aprendemos a depender de eso, nuestros niveles caen espiritualmente. Dependemos de Yahweh, nuestro Elohim. ¿Cómo demostramos eso con Jacob? Él llegó a la casa de Labán y Labán lo esperaba como cuando llegaron por su hermana. ¿Cómo lo esperaba Labán? Con los diez camellos, con los regalos que llegó, el criado, con los dos brazaletes y él lo voltea. Mira, y este se desmaya allí, las películas nos muestran que Jacob llega a la casa de Labán y dice, ¿qué bendición puede traer este hombre? Cuando una persona tiene un voto con Yahweh y carga la auténtica prosperidad de Yahweh, que ya lo hemos dicho en varios programas, la bendición está con él, no con el dinero. El dinero es simplemente un medio, pero cuando tú cargas la bendición de Yahweh, tú tienes una promesa de parte de nuestro Adonai en que él es tu proveedor. Ahora, yo creo que una de las grandes conclusiones que tenemos hoy en nuestra primera parte del Parachá es entender que cuando nosotros estamos en el lugar de Adonai, entendemos quiénes somos, identidad. ¿Sabe algo que yo creo que le pasó a Jacob y que nos tiene que pasar a cada uno de nosotros es Jacob en ese sueño entendió la identidad verdaderamente yo soy el primogénito? O sea, identidad número dos. Yahweh le dijo, mira, esto es lo que está sucediendo aquí en este territorio y abre los cielos y Jacob ve lo que es la estructura de la Jerusalén celestial, ve todo lo que es el templo celestial, ve la escalera y entiende perfectamente quién es la escalera, ve los ángeles subir y bajar y ve que si él en ese lugar no entiende lo que es espacios sagrados y no acepta, no camina en espacios sagrados, él sabe que va a profanar, él sabe que va a dirigirse por otro camino que no es lo que el eterno le quiere dar. Entonces, yo lo que creo que nuestro público, nuestra gente que está escuchando es sé santo con tus diezmos, con Adonai. Cuando alguien te diga, es que tú le estás dando a los diezmos a un hombre, vete al libro de Hebreos, capítulo 7, y dice, ciertamente los hombres mortales reciben los diezmos, pero el que lo contabiliza está arriba, el que está, acuérdense quién está, en qué está apoyada la escalera, arriba y abajo. Hebreos, capítulo 7, verso 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y entonces, él es el mediador. No incurras en caer en el error de quitar o de robar la parte que le pertenece a Adonai, porque todo es de él. Y sobre todo, en ese punto tan importante, porque debemos tocarlo, obviamente, porque está aquí en este parachá tan extraordinario en el que pasan tantas cosas a su vez. El tema del diezmo es fundamental partiéndolo de este presupuesto. Todo le pertenece a él. Y tienes que demostrarlo. Absolutamente todo le pertenece a él. Es decir, que desde la prenda que tengo de vestir, desde estos instrumentos que tenemos a la mesa, micrófonos, cámaras, iluminación, el lugar donde estamos ubicados en este momento, en el estudio, todo le pertenece al Eterno, al Padre. Y dice la palabra que de todo lo que le pertenece a él, lo veremos luego en Malaquías, nos habla de que le entreguemos un porcentaje del diez. Y ese porcentaje es solamente, no lo veamos desde el punto de vista cuántico, económico, contable, sino desde un solo punto de vista. ¿Cuál es? La obediencia. Obedecer. Y todo el poder y el secreto de la bendición, de lo que la gente tanto apasiona, que es ser prosperados en tales formas, y de lo que se llamó en algún tiempo ese evangelio de la prosperidad no tiene ningún fundamento distinto a la obediencia. Y es lo que Jacob nos está mostrando aquí. Jacob acaba de encontrarse cara a cara con el Eterno, acaba de ver todo el panorama de lo que va a suceder, acaba de ver el templo, las tribus, él acaba de ver todo el porvenir de Israel, y evidentemente tiene claridad absoluta de que esa obediencia es parte integral. Recuerden que vimos la semana anterior la palabra tam, de un hombre tam, un hombre íntegro, y un hombre íntegro es aquel que reconoce que todo cuanto tenemos, desde nuestra salud, familia, economía y todo lo demás, depende de él. Amén. Amén. Así es. Amén. Bueno, yo creo que el tema de hoy, la parte que corresponde a este sueño tan maravilloso, quedó muy completo en la vida espiritual de Jacob, porque para entrar al capítulo 29 se necesita entender muy bien qué fue lo que pasó en el capítulo 28. Y en el capítulo 28 se encuentra la identidad, la enseñanza, la promesa y el respaldo de Adonai, y el voto. Así es. Bueno, muy bien. Pues este es el tiempo de estudio bíblico devocional, mucho tema que tenemos por tratar, y el próximo paracha, que lo estaremos grabando inmediatamente el día siguiente, entonces tenemos que profundizar, porque ahora nos vamos a encontrar en la vida de Jacob frente a su suegro Labán, frente a sus hijas Raquel y Lea, frente a las dos siervas, y como consecuencia de toda esta experiencia, los 11 hijos que le nacerán a Jacob en este recorrido. Digo 11. 11 pasó. Bueno, 11 porque realmente Benjamín nació ya en el recorrido después. ¿Y Dina? Entonces vamos a ver todo este aspecto, porque vamos a hablar de la importancia de las 12 tribus de Israel. Así es. Y no me dejen a las mujeres por fuera, que hay una mujer. Bueno, mis hermanos, Shalom, bendiciones. Bendiciones a una vez y después desapareció la historia. Ahí también recordándoles que pueden escuchar nuestros podcasts, el formato de audio de este programa, también por la aplicación de Spotify. Descarguen la aplicación, búsquennos como Parashah para la familia, perdón, Parashah en familia, para las familias. Ahí están todos los, ustedes suenan como comerciales. Cada vez que diga Parashah en familia, para las familias. Ahí están todos los programas en audio para que los puedan escuchar. Shalom para todos ustedes. Estaremos pronto una vez más con ustedes. Recuerda que puedes escuchar nuestros podcasts por Spotify. Ahora mismo puedes contactarnos, ahora mismo puedes estar con nosotros 24 horas, 7 días a la semana. No te olvides, estamos contigo. Shalom. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat.